Hoy continuamos con las medidas de fuerza que estamos realizando, de visibilización de las problemáticas que estamos pasando la universidad en general y los trabajadores no docentes en particular. Y bueno, como parte de esas medidas, ayer estuvimos dentro de la universidad y hoy es visibilizar dentro de la comunidad de Río Cuarto, que es el lugar más característico en nuestra plaza. Así que estamos presentes acá, comenzando a reunirnos, vamos a entregar una volanteada, vamos a estar llevándole un volante a todas las personas que pasen por acá, a los que pasen en sus vehículos, gente particular, acercándolos a los negocios, acercándolos a la plaza de municipalidad que se concentra en muchos chicos jóvenes que son el futuro de la universidad. Y bueno, tratar de explicarles a ellos cuál es nuestra situación y que entiendan y obviamente volverles a pedir que nos den el apoyo como nos dieron en el día de la marcha. En estos meses de lucha, ¿con qué opiniones se encuentran cuando justamente se encuentran con la comunidad de Río Cuarto, de Las Higueras, de Holberg, en el diálogo con los ciudadanos? En general, yo diría que toda la gente tiene un aprecio muy particular y muy bueno por la universidad pública y la universidad de Río Cuarto acá en nuestra ciudad. Generalmente los comentarios que tienen es que no aflojen, que necesitamos la universidad pública que siga estando, tenemos que defenderla. Así que bueno, ustedes son los que están al pie del cañón, como se dice, así que hagan todo lo posible para que la universidad siga en pie. Recepcionamos buenas informaciones y buenos comentarios todos. Incluso ayer cuando paramos ahí en la ruta que dio un volante que uno se imaginaba a ver qué podía pasar a alguien que generalmente se molesta que lo detenga en un ratito. No, todos nos dieron su apoyo diciendo estas mismas palabras prácticamente, que están con nosotros, que apoyan a la universidad. Así que muy buenos todos los comentarios que estamos recibiendo. ¿No es típico que ya sumando las 48 horas de la próxima semana que se sucedan tan seguido estas acciones de protesta por el contexto que está viviendo? ¿Cómo se evalúa justamente esto desde el ámbito gremial, además de lo que es lo universitario? Mira, lo que pasa es que cuando se planteó esta medida de fuerza en muchas universidades, los tres días, era un día de paro sin actividad que fue el día lunes y el otro día ayer y hoy, cada universidad defendía la metodología que entendía que era más acorde para su universidad y para su ciudad, ¿no es cierto? En algunos hicieron paros por hora en el día de hoy, otros también hicieron algunas marchas, concentraciones. Bueno, nosotros en nuestro caso entendimos que lo más importante en nuestra ciudad era hacerle conocer a la gente que no se solucionó el conflicto y por eso estamos acá presentes. Y con respecto a la semana que viene, que se nos vienen dos días más de paro, lo tiene que definir la asamblea mañana, pero entiendo que se van a concretar este medio de fuerza. No hay solución, o sea, de parte del gobierno no nos da ninguna solución, no nos cita, nos citó en las paritarias el día jueves para el viernes. A ver, se suponía que iba a ser con un tinte político para frenar el paro que se va a avecinar el día lunes, pero la propuesta que llevó nos dejó con más bronca y más satisfacción. Un 3% y un 2% es una risa que nos están haciendo. Mónica. Mónica. CC por Antarctica Films Argentina